Una de las canciones más solicitadas de la noche es Homenaje a Papá, así que en algún momento lo vamos a poner, como hemos hecho también Luto en el Alma. Seguiremos. Este bolero, bolerazo, bolerazo. Luto en el Alma Con vasos de cerveza, meterme en la cabeza, como algo me se olvidó Para borrar de mi alma que te quise hasta el delirio Con vasos de llanto, trago amargo de Tenares Quisiera descargarme el corazón para tu amarte Llevarlo a tu presencia que lo mire y ya no late Quisiera nunca irme Quisiera nunca irme A esta eterna aborrecera Demencia que me atreva y me sume tú Se olvidó Quisiera nunca irme Quisiera nunca irme Con vasos de cerveza Quisiera olvidar Quisiera nunca irme Quiero olvidar tu imagen en el fondo de esta copa Y al final quedé tan solo con tu rostro en el fondo de mi copa Para borrarle mi alma que te quise Hasta el delirio con pósimas de llanto te lo hago amargo de finales Quisiera desgarrarme el corazón para no amarte Llevarlo a tu presencia que lo mire yendo alante Quisiera nunca irte Quisiera tener una llena De la presencia que me atrapa y me sume tú Se olvidó Quisiera en puerto ser Con vasos de cerveza Quiero olvidar tu imagen en el fondo de esta copa Es una canción para brindar en el fondo de mi copa La canción en realidad se llama Embréame Y así nosotros hemos ido grabando muchos boleros Hay boleros que hablan de amor, otros que hablan de desamor Hay boleros con letras muy bonitas como una que dice En la parte hablada para las chicas En la parte hablada dice Con la torrente de pasiones que tengo para darte Te juro que mi cuerpo, mi ser entero te reclama Pues no podría resistir otro fin de semana Sin la dicha de tener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!